La bancada de Fuerza Popular aumentó a 62 parlamentarios, luego de la juramentación de Ángel Neira, María Ramos y César Campos, los tres accesitarios que reemplazarán a los congresistas suspendidos, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, respectivamente. Señora congresista electa María Caledaria Ramos Rosales, juro usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y orar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, si no, que él y la nación se los demanden. Gracias. 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 Señor congresista electo, Ángel Neira Olaichea, juro usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y orar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien. Si no, que él y la nación se los demanden. Gracias. 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 Señor congresista electo, César Milton Campos Ramírez, juro usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y orar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, así como guardar secreto en los asuntos así calificados. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien. Si no, que él y la nación os lo demanden. El pleno del jurado nacional de elecciones suspendió las credenciales de los congresistas que aparecen en los Mamani videos y permitió la documentación correspondiente a favor de los accesitarios para que puedan juramentar en el pleno del Congreso. Ángel Neira Olaechea, quien reemplaza a Kenji Fujimori, ha sido parlamentario del partido de Keiko Fujimori entre el 2011 y 2016. Actualmente es propietario de la empresa consultora Citec y Gestión, EIRL. María Candelaria Ramos Rosales, accesitaria de Bienvenido Ramírez, es teóloga y maestra tumbesina. Fue asesora de la presidencia del gobierno regional de Tumbes entre el 2006 y el 2010. César Campos Ramírez es un contador público de 45 años y actualmente es el gerente general de Excelencia Empresarial América Móvil, una compañía dedicada a la gestión y asesoría de empresas en materia tributaria. En Huánuco, Campos obtuvo 5.356 votos en el proceso electoral de abril del 2016. 14.677 votos, menos que Bocángel, a quien ahora reemplazará. ¡Gracias!